Los trabajos de construcción de una extensión de la UAS en ASUA avanzan rápidamente. Gracias a Dios vamos, como ustedes pueden presenciar, vamos con un avance significativo en la UAS, con muchos desafíos en la obra, pero transformándolos en oportunidades. La obra presenta hoy en día un avance muy importante, con el marco ahí de cumplir con todas las exigencias de nuestro cliente y poder traerle a ASUA un sueño tan enyorado en tantos años. Entonces vamos a paso firme y avanzando con la obra. El director de operaciones manifestó que la misma contará con 36 aulas. La estructura cuenta hoy en día con dos edificaciones, una de 16 aulas y una de 20 aulas de tres niveles. Cuenta con un edificio administrativo y va a tener un auditorio con capacidad de más de 400 personas. Va también tener un área de deporte con una loza deportiva y básicamente estacionamientos y todas las necesidades para poder cumplir con esta necesidad de ASUA. La vicepresidente de la República y otras autoridades visitaron este lugar el pasado fin de semana y dijeron que la obra sería entregada en el mes de enero del próximo año. Si Dios quiere en enero estaremos inaugurando, pero no cortando cinta nada más, estaremos inaugurando, dando clases y también con el profesor, el presidente Abinader que va a venir a darle una charla a los muchachos. ¡Feliz, feliz! Este es el sueño de nosotros los asuanos, el anhelado sueño de nuestra provincia es este. Y ya estamos concluyendo y en enero la inauguramos. ¡Con Dios! Desde ASUA, para Telenoticias, Johan Sinova.